Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a un vídeo sobre las preguntas más frecuentes e interesantes de mis jugadores con una pregunta muy sencilla, ¿cómo trabajas tú la mente de tus jugadores? Bueno, para los que no me conocéis, soy Maiti Dierterrego, también Torres Terry, soy psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito y soy conocida porque voy a la raíz del problema que lo explicaré exactamente, que es ayuda a mis jugadores a quitarse los frenos, limitaciones a nivel mental emocional desde el núcleo del problema y esa fue la pregunta que me hizo un jugador, que me lo hacen muchos jugadores, sobre todo cuando empiezan a conocerme ¿Cómo trabajas tú la mente de tus jugadores? ¿Cómo trabajas la mente de tus jugadores? Así que esta es la pregunta que vamos a ver y la voy a contestar desde un vídeo que realicé en Roland Garros, ya sabéis, mi grande slam favorito también Wimbledon me encanta, pero Roland Garros, y allí hice un vídeo inspirada por una cosita que vi allí en la Philippe Chatrier así que mantén la curiosidad porque ahí voy a explicar exactamente qué es lo más importante a la hora de trabajar la mente y cómo vamos a la raíz del problema bueno, pues escucha el vídeo y estate atento a lo que te voy a contar porque ahí es donde vamos a trabajar a nivel profundo para que tú cambies tu mente y puedas sacar todo tu potencial en pista para que puedas confiar en tus golpes mantener el foco en los momentos importantes para que tú puedas ganar esos big points y sobre todo para que puedas empezar a ganar más partidos que sabes que podías haber ganado y que estás perdiendo ahora así que estate muy atento y atenta a lo que voy a contar en el vídeo desde Roland Garros un abrazo, escucha hola, desde la Philippe Chatrier, aquí tenemos el mejor helado de todo Roland Garros y os preguntaréis que tiene que ver un helado que está lleno de pelotas de tenis con el tenis profesional y con Roland Garros bueno, pues porque cuanto más partidos se ven a alto nivel te das cuenta de que todas estas piezas tienen que engranar de forma perfecta para que un gran campeón saque todo su potencial y llegue a cumplir su sueño está lleno de piecitas que se componen y que se engranan perfectamente como pasa en este lado para poder llegar ahí arriba y lo más importante es de qué material está hecho el helado no sé si son pelotas de tenis, es resistente, es blandito eso es el trabajar, el ser de los que hablan mucho, la madurez mental y emocional cuando dicen el jugador está maduro, está preparado para poder pasar por momentos difíciles de partido que se los van a poner seguro cuanto más arriba que llegan más difícil poder superarlos y por eso entrenar la conciencia y la transformación de tu mente sobre todo de tu ser ese es el ser, el material todas las piezas son la técnica, la táctica, el físico, la alimentación cómo duermes, tu equipo, las relaciones personales, la relación contigo mismo etcétera, etcétera, etcétera tu material esto es lo que marca la diferencia let's go entrena la transformación de tu conciencia para tener el mejor helado del mundo y poder cumplir tu sueño chao, chao, desde la chatrie bueno, ahora has visto, ¿no? el heladito con el material de que está hecho se dice que hablamos de las cuatro patas principales para tener un buen jugador y para desarrollar todo nuestro potencial como tenistas que es la parte técnica la dedicamos muchísimo tiempo con entrenamientos la parte táctica que esa ya no tanto tenemos que tener muy buenos entrenadores para que nos enseñen a jugar tácticamente la parte física y la parte mental estas cuatro columnas cuatro patas para que la mesa esté bien establecida y en equilibrio ahora podemos, ahora la imagen de la mesa antes en Roland Garros he puesto la imagen del helado pero son todas las piezas que se engranan perfectamente para poder sacar la mejor versión de ti como jugador, jugadora ahora ahora lo importante es ¿de qué material está hecha esa mesa? ¿es de papel que se arruga? ¿es de cristal que se rompe en cuanto recibe una adversidad, un golpe? ¿es de metal? ¿es de oro? ¿es de diamante? un material que no se rompe nunca esa es la clave vamos a trabajar exactamente ¿de qué material está hecha la mesa? en el caso de la utilizado esa metáfora, esa imagen el helado ¿de qué material está hecho? vamos a trabajar el ser tu consciencia como tú respondes a todo lo que te pasa en tu vida si tienes la cabeza preparada para perder en los momentos más adversos más complicados ahí se ve como uno es realmente y eso tiene que ver con tu consciencia así que eso es lo que vamos a trabajar vas a recibir herramientas y métodos que eso es lo que queremos todo el mundo saber qué tengo que hacer para conseguir mis grandes sueños y mis grandes resultados y el otro es trabajar a nivel profundo trabajar tu ser porque eso es lo que dominas siempre bueno, pues espero que te haya quedado claro por eso es importante el trabajar con tu mente tu mente consciente tu entendimiento para que cambie de perspectiva y puedas tener resultados completamente nuevos porque tal y como piensa ahora tu mente y tal y como es tu filosofía personal de vida como tú entiendes todo así vas a tener resultados si no eres capaz de cambiar tu mente vas a seguir teniendo esos mismos resultados y como Einstein dijo nunca se puede resolver un problema con la misma forma de pensar que lo ha creado tienes que cambiar tu forma de pensar eso es clave e importantísimo y necesitas a un experto y un profesional para cambiarla te voy a poner un pequeño ejemplito ya para terminar si un jugador que me vino realmente me dijo Maite quiero que me ayudes soy muy indisciplinado muy desestructurado no tengo éxito estoy me siento mal estoy trabajando mucho además estoy buscando soluciones al problema quiero ser ordenado quiero ser disciplinado más estructurado quiero tener éxito quiero estar contento conmigo mismo y me dijo yo estoy buscando soluciones he leído libros he mirado he leído libros he ido a seminarios he hablado con mis padres con mis entrenadores si tengo un sistema de orden y disciplina me lo propongo lo consigo cuatro semanas pero las cuatro semanas otra vez igual entonces yo le hice una pregunta a nivel del ser a nivel profundo le hice una sola pregunta ya sabía que no necesitaba más métodos y herramientas ya las tenía cuatro semanas las podía mantener le hice la pregunta de qué piensa él realmente sobre la gente ordenada y disciplinada y me miró con ojos grandes y me dijo Marita esos son cursis aburridos en ese momento se dio cuenta él de que la convicción profunda dentro de su ser era que la gente ordenada era una cursi aburrida entonces no podía ser ordenado y disciplinado y estructurado a lo largo del tiempo ¿por qué? porque corría peligro de convertirse en una persona cursi y aburrida y eso no quería luego su mente consciente su raciocinio su mente pensante había sacado esa conclusión que era una convicción profunda y claro por una parte quería ser ordenado pero no sabía que él estaba frenando en no poder serlo de forma dura y constante ¿por qué? porque había un conflicto entre su intención declarada ser ordenada y su convicción más profunda pues un sistema mental emocional que se había creado que era la gente ordenada y disciplinada es una cursi y es una aburrida y no podía para eso tiene que cambiar su forma de pensar su conciencia sobre la gente ordenada y disciplinada esa es la clave eso es lo que te va a dar un cambio de nivel de conciencia y eso es lo que te va a llevar a tener nuevos resultados yo creo que ahora sí que ha quedado claro 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 lo que yo quería decir en Roland Garros una